Cuando yo cocino, cocino con el corazón, con entusiasmo. Las ganas de triunfar, de ser alguien, cuentan mucho. Mi pasión para que yo estuviera en la cocina japonesa se da por un negocio familiar que tenemos. Un tío muy cercano, trabajaba por un restaurante aquí en la Ciudad de México. Decidí irme con él a aprender un poco. Cortes de pescado, a limpiar un pescado, cortes de verduras, yakimeshi, rollos. Hay veces que en la cocina japonesa no se termina de conocer muchas cosas. Decidí buscar un lugar más completo. Vine aquí a Hyatt a aumentar mi conocimiento. Yo concibo la cocina japonesa como una de las mejores. Es una de las cocinas que es 100% natural. Todos los productos que manejan, las decoraciones, cada cuchillo, cada plato, cada pescado tiene su significado. Mi nombre es Víctor Hugo Gimares. Soy el chef de restaurante Yoshimi, ubicado en Hyatt, Reignancy, México City. Yoshimi es un restaurante 100% japonés que quiere acercarles la cocina japonesa a la comunidad japonesa que está lejos de su país. Se nos distingue más por la frescura de nuestros productos. El menú de Yoshimi es uno de los menús más completos. Podemos encontrar variedad de sashimis, el shabu shabu, que es muy popular en este restaurante. También podemos encontrar ensaladas de alga, de piel de salmón. Podemos encontrar también lo que es el tempura de camarón, de verduras. En entradas tenemos el edamame, el frijol de soña, el lava, el vapor. Tenemos una carta muy, muy extensa de saques. Estamos innovando en el sentido de que el cliente tenga una variedad diferente de probar la comida japonesa. Si una persona nos viene a visitar dos veces a la semana, se encuentra con que cambiamos todos los platillos. Queremos meter muchos platillos para que así tengan para escoger. Como por ejemplo, curry, hoyakodon, katsudon, sopas. Desde tempura soa, tempurudon, café yudon. También una de las sensaciones aquí del restaurante es el nikudon. Es el ribeye con fideos y dashi yudon. En primera instancia preparamos el shabu shabu, que es un platillo a base de vegetales frescos que se cocina en frente del cliente. Este va acompañado de lechugas, hongos, fideos, tofu. También lleva cortes de ribeye. Posteriormente lleva un entremez y un sashimi para amenizar este. El segundo platillo fue un sushi llamado spicy abimaki. Utilizamos camarón tempura, aguacate, pepino, spicy blanco y alga. Y el shari, que es el arroz. Se recomienda acompañarnos con un buen sake. El tercer platillo fue un sashimi de atún aleta amarilla. Para quitar el sabor del pescado, de la soya, del wasabi y todo eso, se recomienda un vino blanco, una cerveza. Algo de la filosofía japonesa que me gustó mucho es el significado de todos sus platillos. Por ejemplo, el hoya codón es un platillo que lleva pollo, arroz y huevo. Es un platillo que comúnmente en Japón lo come el papá y el hijo. Entonces representa como que el pollo es el papá y el huevo es el hijo. Nos invitamos a que vengan a conocer la carta extensa de Yoshimi. Está ubicado en Campos Delicios, adentro del Hotel Calle Reins y México City. Tenemos el horario de 1 a 5, que manejamos set menu, que es el plato fuerte acompañado de entremeses, sashimi, arroz, postre. La tradicional comida japonesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!